Ha dicho que sería partidario de legalizar las drogas como una estrategia para quitarle el negocio a los grupos narcos. ¿Legalizar, por ejemplo, la cocaína y la pasta base, Daniel Jaude? En una fase posterior, sí, y con una entrega regulada para los adictos desde el aparato del Estado, de tal manera de poder anticipar el consumidor conflictivo, pero además ocupar la plata que hoy día se bota en la guerra contra el narco, que es una guerra fracasada, que va a cumplir 50 años y que los creadores incluso hoy día ya asumen que es una guerra fracasada. Yo preferiría que esa plata fuera a prevención, a más desarrollo de cultura, de artes, de deporte y a rehabilitación, que es lo que en este país nunca se ha hecho. Usted, Gabriel, ¿sería partidario de legalizar las drogas y, por ejemplo, cocaína y pasta base, que es un drama social en nuestro país? Matías, yo estoy a favor de la despenalización del autocultivo de la cannabis. Creo que uno puede dialogar y discutir despenalización futura de otras drogas. No está dentro de nuestro programa en este momento aquello. Sin embargo, me parece que lo más importante es irle quitando terreno al narco. Y al narco se le quita terreno con presencia del Estado y de servicios. El Estado no puede sencillamente construir una plaza y abandonarla, porque eso, y sin entregar servicios. Me ha tocado verlo en Bajos de Mena, me ha tocado verlo en Punitaki, me ha tocado verlo también en la región de Magallanes. Además, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Perseguir a los peces gordos, a los narcos. A los narcos tenemos que perseguir la ruta del dinero y fortalecer el control de armas que está desatado en nuestra sociedad. Cuarenta segundos, le quiero hacer. Se preguntan a los dos, Sebastián Piñera, en su gobierno, su primer gobierno, cerró el penal Cordillera para militares. En el gobierno de ustedes, ¿cerrarían Punta Peuco? Yo sí. Por supuesto. Ningún tipo de privilegio para violadores de los derechos humanos. Además, le quiero recordar algo. ¿Se acuerda la primera vez que fui electo que usted me entrevistó en un canal de televisión a muy alta hora de la noche y le conté la propuesta de escuela abierta? Sí, sí. Bueno, ha tenido un impacto notable en disminución del consumo y en aumento de la seguridad en las comunidades. Ahí, en Valdivia, hay el caso de una fundación Cambiando Destino, se llama, que acoge a niños, niñas y adolescentes que estuvieron en el Sename, en el centro de reinserción. Por ahí tenemos que enfocar las políticas públicas en prevención, en reinserción, en rehabilitación. No solamente desde una perspectiva punitiva. Punitiva, por cierto, con los grandes narcotraficantes, más control de armas, prevención y salud pública para el drama que significa el narcotráfico hoy día en Chile. Muchas gracias a los dos.